Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver un tema que suele ser polémico, pero lo vamos a explicar con muchísima claridad y luego vamos a entrar en algunas de las anécdotas de por qué estoy introduciendo este vídeo. Dentro de la estructura de un reportaje o cómo se hace, normalmente yo siempre recomiendo que no, que los personajes que documentamos no miren a cámara. Si miran a cámara, reflejan que nuestra presencia es demasiado evidente. Tú estás allí, sacas tu cámara, todo el mundo te mira y se rompe la atmósfera. Ellos no actúan de la misma manera cuando hay una cámara que cuando no la hay. Esta es la regla general, pero vamos a ver cómo aplica y por qué. Yo siempre os digo que tenéis que ser muy críticos con vuestro trabajo, con vuestras fotos. Cuanto más aprendáis de fotografía, seréis más críticos con vosotros mismos. La forma inicial de ser críticos es pedir una segunda opinión. Normalmente yo me martirizo mucho por mis imágenes, con el tiempo va cambiando, es una evolución personal. Si tenéis dudas, pedir siempre una segunda opinión. Yo hago un montón de críticas de porfolio, sigo a los alumnos de coaching para porfolio, de lo importante que es tener una visión externa que cuatro o seis ojos miran más. Una de las precariedades del periodismo hoy en día es que ya casi no quedan editores gráficos en los periódicos y siempre ayudaba mucho, una opinión muy profesional a la hora de plantear el trabajo. Y ese rol ahora lo hacemos los propios fotógrafos. Ejemplos sobre el terreno para que veáis. Estos son niños sirios refugiados en el Valle de Beká, que es un valle fronterizo con el Líbano. En Líbano, estos chavales están en Líbano. Son refugiados, la fotografía es del año 2016. Y trabajan como mano de obra barata en los campos. En el Líbano tradicionalmente había muchos agricultores, perdón, se utilizaba mucho la mano de obra siria, pero con la guerra esos agricultores se convirtieron en refugiados y por lo tanto la industria que era la agricultura se malversó y se utilizaban a los niños en el año 2016, después de muchos años de conflicto, como mano de obra barata. Para que os hagáis una idea, unas diez horas de trabajo en el campo se pagan unos cuatro dólares. Entonces, este hombre aquí, vestido de blanco, es uno de los jefes del campo refugiados que vende la mano de obra a esos agricultores libaneses para que trabajen con patatas, con cereales, con olivo, lo que cultiven en ese momento y se montan en camiones como cualquier jornalero, pero son chavales de esta edad. Si os fijáis en la foto de la derecha, obviamente mi situación allí era muy incómoda. Es un tío de dos metros blanco, con el pelo blanco, que tiene una cámara muy grande y que está haciendo fotos de algo que no gusta, que es abuso de mano de obra infantil. Y encima ves cómo los cargan en camiones, cómo gestionan, cómo el tipo lo está gestionando todo y cómo los mayores son los únicos que no van a trabajar. En ese camión todos los únicos que se montan son los niños, el resto se queda. Mientras que yo hago fotos. Entonces, esos son momentos de tensión. A ver, no fue... nadie me dio un palo, pero sí hay alguna voz que otra. Pero allí, en este campo, había gente que quería contar la historia y gente que no. Obviamente, a mí este tipo de la chilaba blanca no me quería dar ni los buenos días. Si os fijáis en la foto de la derecha, veréis que están sonriendo. ¿Por qué? Porque yo soy una distracción. Yo soy... me habían visto antes de montarse al camión, cuando yo estaba fotografiando en ese campo de refugiados. Por lo tanto, esa fotografía no representaría su realidad cotidiana. Es la veracidad de ese día, pero no tiene sentido que yo intente documentar una tragedia que se repite todos los días con caras de felicidad. No tendría sentido. Sobre todo porque el culpable de esas caras soy yo. Soy un... Mi presencia es tan evidente que rompe el mensaje. Por lo tanto, yo tengo que intentar que no haya sonrisas cuando... Intentar relatar todo lo que ocurre cuando yo no estoy. Para eso se necesita tiempo, ¿no? Entonces, yo elijo una foto, como la de la izquierda, donde... donde no hay sonrisas, donde yo no soy el centro de atención. Realmente yo elijo esta fotografía, pero perdemos información, porque mientras que todo se desarrolla, pues este hombre se da cuenta de que estoy haciendo demasiadas fotografías. Entonces, se quita de en medio de la foto, se quita de plano, y... y perdemos información. Pero bueno, intentamos sacar el camión y a los chavales más jóvenes para intentar... Bueno, podemos intentar expresar un poco del aislamiento o la soledad que pueden sufrir al no haber nadie a su alrededor. Para que veáis todo lo que transcurre detrás de una imagen y los pasos que se pueden dar. En este caso, siempre, yo recomiendo no estar. Que tu presencia no se note. Si os fijáis, en esta foto es súper evidente y tampoco me funciona. Luego veremos cuándo sí puede funcionar. Las niñas se están escondiendo porque no quieren salir en cámara por el motivo que sea. Los chavales se ríen por pudor femenino, por vergüenza o por miedo. Este chaval en primer plano también desenfocado porque tiramos a poca profundidad de campo, también está mirando directamente a cámara. Es normal, es algo que no va a la prensa a documentar este tipo de actividades. Bueno, cuando digo que es muy importante ser crítico de las imágenes, os voy a poner un ejemplo práctico que a mí me trajo por la calle La Amargura. Esta es la fotografía, la hice también en el Líbano, en un barrio, en lo que fue en los años 40, un barrio de refugiados palestinos en Beirut que se llama Seatila, pero que sufrió unas matanzas indiscriminadas a manos de milicias radicales cristianas, con el apoyo israelí, y hoy en día es un barrio más dentro de Beirut, pero con unas condiciones de disolubilidad terribles. También hay refugiados sirios. Entonces, es uno de los ejemplos típicos de que un campo de refugiados se convierte al final en una ciudad de refugiados. Y estamos hablando del año 1948, estamos en el 2020. Si os dais cuenta, las consecuencias de los conflictos tardan generaciones en superarse. Bueno, esta fotografía... ¿Por qué os digo que trajo polémica? Personal. Yo creía que era una foto muy potente. Muy potente. La presenté en distintos porfolios, en un festival de fotoperiodismo que se llama Visa por la Image. Visa por la Image, en agosto de 2016, en Perpignan, si no es el festival más importante del mundo de fotoperiodismo, al menos lo es de Europa, ¿no? Y... Y se la presenté a un editor del Washington Post cuando le presenté mi trabajo para futuras coberturas. Al editor del Washington Post, que es uno de los medios más prestigiosos del mundo, la tiró por tierra rápidamente. Dijo que no le gustó porque mi presencia era muy evidente el niño me estaba mirando y que cómo me atrevía a presentar esa foto. Por supuesto, no solamente respeté su opinión, sino dije, este señor, que es un responsable de fotografía del Washington Post, que ha venido desde la otra parte del mundo a ver el porfolio, que habrá visto todas las imágenes del mundo diariamente y más, si dice que no funciona, yo voy por el camino equivocado. Como... Como me afectó tanto, pues yo dije, estamos hablando de 2016, son como tres años y pico, cómo pasa el tiempo, pues yo llevé esa misma imagen con el mismo porfolio a un editor de Getty Imágenes, y era, recuerdo que era de Alemania, pero era británico, en la mesa de Alemania de Getty, pero británico, y me dijo que le encantaba la foto y que funcionaba, funcionaba por cómo miraba a cámara el niño. Y yo dije, pero entonces, ¿qué hacemos? Miramos o no diramos, me lo están diciendo dos de las entidades más, bueno, Getty ya la conocéis, y el Washington no estáis tan acostumbrados, pero también dos pedazos de entidades, a una le encanta por cómo mira, y a la otra no. Pusieron sus adjetivos, la adjetivaron, etcétera, etcétera. El editor de Getty me dijo que en fotografía no había reglas. Como veis, el criterio a seguir varía, y cuando tengáis una buena foto, también va a depender mucho si queréis publicarla o si queréis tener el interés del público, pues opiniones. Igual no son los editores de Getty o del Washington, pero también van a tener una opinión. Por lo tanto, tenéis que estar muy seguros del porqué de la imagen. Yo os doy un ejemplo de una fotografía que me trajo por la calle de la Amargura, pero que sabía que me gustaba. Después de esta revisión en agosto, al final la fotografía fue portada de la revista en septiembre, la revista de FV en España en septiembre, de fotografía y vídeo para profesionales. Mi criterio siempre, lo veremos reafirmar después, es que no estáis en la fotografía, pero vemos ejemplos de por qué el concepto de la mirada sí funciona. Esta misma imagen, que me parece muy potente porque la pistola era de juguete y es algo que hay que explicar, y después de que este chaval se quedó petrificado mirándome porque no entendía qué hacía yo en su barrio, y lo pillé con su pistola, era como si llegaron sus compañeros, también luciendo armas. Como siempre os digo, la violencia en Oriente Medio, seguramente vuestros hijos también tienen pistolas de juguete, pero os garantizo que el concepto de armas y de violencia en Oriente Medio tiene un universo y una concepción muy diferente. Obviamente la fotografía de la derecha ya no me funciona porque es un show exactamente igual. Seguramente esto lo harán con sus primos o con otros familiares, pero lo estaban haciendo para la cámara. Es un show para cámara. Por lo tanto, no, no me interesa. Pero la fotografía de la izquierda no era un show, era una sorpresa y era una relación íntima entre el muchacho y la cámara cuando dispara en un entorno que para él era privado. En cuanto se corre la voz en el callejón de que yo estoy allí, pues entonces yo altero todo el entorno y de eso yo intento huir. Aquí exactamente igual. Mi idea es intentar ser invisible, conseguir que se acostume a nosotros para pasar lo más desapercibido posible. Esto es una panadería en este barrio, en Xatila, y están, claro, cuando yo llego los primeros minutos todo el mundo me mira. El chaval que está detrás, el chaval que está cocinando, todo el mundo. Al final, da igual las fotos que hagas. Un truco para mí es hacer... Perdón, no da igual las fotos que hagas. Lo que quiero decir es que para mí un truco es pasar mucho tiempo con ellos. Comprar algo en la panadería, hablar con ellos y cuando dentro de lo que cabe yo ya no soy una novedad, entonces puedo intentar hacer la fotografía para que mi presencia no sea evidente. Que se acostumbren a ti, que te naturalicen de cierta manera. Cuanto más tiempo, mejor. También un truco es que no solamente se tienen que naturalizar a tu presencia, sino a la cámara. Nadie actúa exactamente igual cuando tiene una cámara grande delante o pequeña. Todo el mundo cambia. Lo habéis visto. Seguramente tendréis algún amigo que tiene un móvil y se hace 4.000 fotografías con un selfie, pero cuando le pones una cámara grande delante se asusta, ¿verdad? Bien, pues lo mismo ocurre. Si haces muchas fotografías, al tiempo se olvidan del clic, 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 vuelven a su tarea porque en realidad tienen que trabajar y puedes tirar un poco esa fotografía que sería la que habría si tú no estás. Que sería esta. Pues el chaval está currando, todo el mundo vuelve a su trabajo y, bueno, ahí no está Felipe. Al margen del tema de prensa, las fotografías que miran directamente a cámara son un ejemplo típico de fotografías que conectan con el espectador porque lo están mirando directamente y, por lo tanto, se utilizan mucho para evocar una historia diferente, para evocar más con el espectador y, además, se utilizan para... El ejemplo más básico es para campañas humanitarias. Médicos sin fronteras, ONG, Médicos Mundi, etcétera, etcétera. Bien. Lo ideal es que tú no necesites una leyenda para entender la fotografía, una descripción, pero el eslogan o, en esta época, el hashtag, pues sí enriquecen la comprensión de la fotografía. En la fotografía derecha no necesitamos saber qué están recaudando para un tema de vacunas, un tema médico. En la fotografía de la izquierda, pues habría que especificar porque seguramente lo asociamos a refugiados que llegan por el Mediterráneo, por el agua y, normalmente, estas campañas se hacen cuando la tendencia mediática está en alta. Seguramente esta campaña surge cuando hay un incremento de los refugiados y, por lo tanto, ¿os acordáis cuando hablamos del tema de la trinchera, que la trinchera evoca un recuerdo? Pues esto es exactamente igual. Si vemos la típica manta blanca, perdón, de papel, por un lado plata y otro dorado, para la hipotermia, lo asociamos a la ayuda humanitaria a los refugiados y necesita menos leyenda para comunicar. También el timing de la fotografía de una ONG respecto a la corriente mediática pues es importante. De la misma manera, fijaros, cuando se mira directamente a cámara, además, en esta ocasión intenta, es una evocación positiva, el chaval está en una escuela, pues intenta llegar más al corazón de ese espectador, ¿no? Y las armas con el niño, en este caso, que no, pues evoca también un peligro, ¿vale? Un peligro de muerte que se representa con la arma y algo tan inocente como un muchacho. Es decir, en ambos casos, mirar y no mirar puede funcionar, pero hay que tenerlo muy claro. Y la recomendación, por general, es pasar desapercibido. Lo importante es no estar y ser objetivo, siempre en temas de fotoperiodismo, pero es algo imposible. Primero, porque nosotros decidimos en el encuadre qué es lo que queremos retratar y además tratamos con personas. No somos invisibles, ¿vale? Por lo tanto, yo recomiendo aplicar todas tus capacidades. Yo siempre digo con todos los compañeros que hoy para ser fotógrafo tienes que ser fotógrafo y algo más. Si te gusta la fotografía montaña tienes que ser escalador y fotógrafo. Si te gusta el submarinismo tienes que ser fotógrafo y submarinista. Pero en el fotoperiodismo lo abarca todo. Si quieres ser un buen fotoperiodista o contar historias, esto aplica exactamente igual para cualquier tipo de historia, tienes que aplicar tus idiomas, tu empatía, tu mano izquierda, tu discrepción, tu buena gente, todo aquello que favorezca la relación con seres humanos. Así de sencillo. Por lo tanto, para ser un buen contador de historias tienes que ser fotógrafo y algo más. Y ese algo más, cuanto más grande sea, mejor. Respecto a la ética, porque siempre que hablamos de estos temas es muy importante tocar un poco aunque sea la ética que podría ser muy largo, algo que hoy no existe en redes sociales, es como... No te diría que está en peligro de extinción. Es que creo que ya es más o menos una quinta columna de resistencia a lo que intentan ser tener una ética medianamente decente, ¿no? Cuando yo paso mucho tiempo con ellos, eso es una manipulación ética. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero representar es lo cotidiano sin que yo esté allí. Por lo tanto, uno de los grandes problemas del periodismo es la prisa. Cuando te dicen mándame la foto y todavía no ha terminado el partido o no ha terminado el acontecimiento, me estás contando la historia a medias o te estás dejando llevar por las prisas. Es una de las grandes lacras del periodismo. La prisa. La prisa. Una edición ética, porque no solamente sobre el terreno, sino ahora, como todo el mundo revela, la postproducción debe ser ética. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy documentando la realidad, en la realidad no hay dragones. Es que me gusta el tema del dragón porque es el extremo de la fantasía, entiendo yo, ¿no? O unicornios. Yo no voy a poner donde hay rojos, azules, no voy a poner demasiada claridad, que ahora hay mucha gente, parece que si le pones mucha claridad eres el mejor fotógrafo, que lo que hace es contrastar, enfocar y oscurecer la imagen para que todo parezca como mucho más definido y rudo y tal. Si de todo te lo llevas al extremo, no es una manipulación, no es una edición ética. Entonces, cuanto mejor salga de cámara, cuanto menos la toques en cámara y nosotros muchas veces en fotoperidismo enviamos el JPG que ya está en cámara editado y a volar. Es que es así. Entonces, si tú me manipulas una imagen con términos informativos por un motivo estético o comercial para que no son, que no reflejan la realidad, pues para mí es un crimen porque estás engañando y tú dirás qué exagerado. Pues chicos, es que un titular de prensa con una foto que no es, pues puede, si la lee mucha gente, pues puede indicar que este político es corrupto o este político se está metiendo un dedo en la nariz y te puede llevar a una idea totalmente errónea. Sobre todo porque con la velocidad a la que van los tiempos no leemos, no miramos y nos quedamos con el primer impacto visual que tenemos y a los 0,2 segundos seguimos la foto. Pero nos quedamos con esa idea que seguramente está desvirtuada porque viendo al ritmo que le puede sacar jugo a una historia ahora piensa si realmente cuando ves fotos las estás entendiendo. Pero bueno, como veis estos temas se alargan un montón. Vamos a pasar a la siguiente parte del curso que es todos los preparativos de la planificación de un fotorreportaje y nos lanzamos con otros vídeos que también son interesantes espero que os gusten.